Hace ya más de un año que está en conflicto la orquesta de Canal 7. Ellos quieren que los nombren como personal efectivo, el canal se niega, cobran en negro, estas cosas increíbles, que el Estado es el principal empleador en negro de la Argentina. Hace unos meses, todavía con periodismo para todos al aire, quisimos llevar a la orquesta de Canal 7 a tocar en el último bloque del programa y finalmente ellos no quisieron venir porque era Canal 13, cosa que me pareció realmente una estupidez, porque por un lado nos piden que los defendamos y por otro lado no son capaces de venir a tocar el canal. O sea, una cosa, bueno, bastante idiota de parte de ellos. En ese momento yo me calenté, dejé de hablar del tema y ayer recibo un correo de otra vez la orquesta RTA, que lo voy a leer porque me parece que es importante que se enteren de cómo están estas cosas. Aclarando que me molesta cada vez más defender gente que no se defiende a sí misma. Va de nuevo. Me molesta cada vez más defender gente que no se defiende a sí misma. Estoy harto de ser el boludo al que le tocan el hombro y le dicen danos una mano con esto y cuando vos le decís, bueno querido, venís, salí al aire, te dicen, no, pero me pueden echar, se me puede complicar, me pueden levantar el subsidio, el crédito. Me molesta, realmente me molesta y siento que en algún lugar es injusto hacerlo. Lo que pasa es que por otro lado, aunque Real sostenga que no, soy periodista y me sale hacer esto, porque veo que hay una noticia, veo que hay una situación injusta y quiero contárselas. A ver, Víctor Hugo, empleado del Estado y cobrando en dólares, es un mail que me llegó ayer, firmado por Orquesta RTA, Orquesta RTA, lucha, arroba yahoo.com.ar, que dice así, dice, somos trabajadores de la Orquesta de Radio y Televisión Pública, hace 10 años que trabajamos en negro, hace, escuchás Ismael, 10 años que trabajamos en negro, debido a nuestro reclamo de pase a relación de dependencia, Tristán Bauer disolvió ilegalmente la orquesta, dio por concluido el conflicto, dejando sin trabajo a 50 trabajadores de la cultura por reclamar el cumplimiento de la ley. En el transcurso de este año acudimos a Víctor Hugo Morales, periodista con evidente poder en la órbita del oficialismo, que se llena la boca hablando de su pasión por la música y en pretendida defensa de los artistas de la cultura. Ah, porque tiene ese problema Víctor Hugo, ¿no? Como que quiere parecer culto y... Entonces, claro, le importa la música clásica y toda esa historia. No se hizo eco de nuestra situación, evidentemente optando por proteger su relación con el gobierno y con el propio Bauer. En los pasillos de Canal 7, plagados de camporistas y otros funcionarios, las cosas no tardan en llegar. Esta semana nos enteramos de que la sociedad entre Bauer y Morales crece. Hay una sociedad, no sabía, entre Bauer y Morales, o será una metáfora. Dice, vienen de Zurda 2, un proyecto para que el funcionario junta millones de dólares para el financiamiento de Telesur, de Maradona y del propio Víctor Hugo, un ciclo periodístico diario que también saldrá en duplex por Telesur y Canal 7, y la probable incorporación de Víctor Hugo al politizadísimo Fútbol para Todos. Para más datos, sabemos que las negociaciones se realizan entre Víctor Hugo y una funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, Carolina Silvestre, quien ya se encuentra habitualmente con Morales y va a producir los programas de Zurda y el periodístico multiestatal, no sólo pagándole el Estado, sino imponiendo a esta mujer los contenidos periodísticos, entre comillados, independientes del relator. En todo esto, la Secretaría sí puede efectuar una fuerte inversión. 50 trabajadores de la cultura, los que Morales vino a escuchar decenas de veces, prodigándose en ampulosas loas, nos quedamos sin trabajo por reclamar la relación de dependencia. Mientras tanto, el relator finalmente formaliza su relación laboral con el Estado. Y en dólares, Telesur, Maradona y él, así lo exigen. Formaliza, porque la relación ya funcionaba, en de Zurda original, el Estado financió a Telesur con dólares, satélites, cámaras y personal de Canal 7, afectado a ese exótico programa. Nos lleva la bronca, ya nada se puede esperar de Tristan Bauer, que opta por el despido de 50 personas a dar una solución inclusiva, como tanto pregona el kirchnerismo. Morales, el principal vocero del modelo, no sólo traiciona hasta a los artistas que, según dice, le hacen mejor la vida. Exige los recursos en dólares que servirían para pagar un año de toda la orquesta. Este año, sus odiados, Nelson Castro y Jorge Granata, sí nos dieron aire. Víctor Hugo se borró, gracias, generismo, gracias, y San Bauer, gracias, Víctor Hugo Morales, firman trabajadores e integrantes de la orquesta estable de RTA. Nada, recibí esto ayer en el correo y quería leerlo. Me parece que muestra qué es lo que está pasando en Canal 7 desde el punto de vista de la gente que fue excluida de ahí. Hablando de ataques, algo bastante insólito ha ocurrido. Ayer el grupo Clarín, en este caso desde la radio, atacó a mi persona de una manera muy extraña. Habrían recibido, no había firma, por lo menos en lo que me han contado, un mail de algún integrante de la orquesta de la radio y televisión pública, en la cual nunca se entenderá demasiado porque me asociaban con Tristán Bauer, el hombre al que más veces le dije no en mi vida porque me ha ofrecido los campeonatos mundiales de Sudáfrica, de Brasil y nunca le he dicho que sí por las razones que ahora sería extenso comentar y que me imagino que ustedes adivinan. Entonces, tengo con Tristán Bauer un encuentro bianual porque lo veo más o menos cada dos años de promedio. Tengo mucha simpatía por lo que hace y por lo que lucha. Sé que ha tenido un inconveniente con la orquesta que están confrontando en estos momentos y cuanto yo puedo hacer es hacer visible esa situación que se ha planteado. Jamás esconderla de ninguna forma por simpatía que me provoque Tristán porque también me la provocan los músicos y los respeto y los valoro mucho hasta he actuado con ellos. No sé quién puede haber enviado algo en el que se me involucraba por un presunto contrato una vez más una mentira. El año pasado fue el diario La Nación que mintió que yo ya tenía un contrato firmado con Canal 7 para transmitir el campeonato del mundo de fútbol. Siempre me quieren echar todos los años me quieren echar de Radio Continental. Aquella vez me estaban echando decían que la radio no iba a continuar conmigo y de paso señalaban que yo ya tenía un contrato millonario en la televisión pública. Naturalmente era mentira. Mienten diariamente página a página. Y ahora también habría un contrato que yo estoy negociando con Tristana el que no veo ni siquiera por la carta que les leí ayer cuando el lanzamiento del ARSAT porque se tuvo que ir y me mandó una carta para agradecer lo que había sido mi participación a Don Oren en esa transmisión que hicimos con Adrián Paenza y destacados profesionales de la televisión pública. De todas maneras como me gusta dar testimonio de cómo procedemos y por las dudas y porque puede efectivamente existir alguien que tenga mucha mala fe y que quiera comprometerme de alguna forma en algo que se podrán ustedes imaginar qué puedo yo tener que ver qué podría hacer salvo desear que el conflicto se arregle como lo deseo cómo podría incidir y qué tendría que ver un eventual contrato que se estuviese firmando conmigo que por supuesto también es mentira con lo cual esta explicación que doy parece un tanto ociosa pero siempre es necesario escuchemos una nota que hice con el director de la orquesta de la radio y televisión pública Marcelo Zurlo hasta donde valga la pena tenemos en línea a Marcelo Zurlo el director de la orquesta sinfónica de Radio Nacional y de Canal 7 temprano me comentaron que tenía problemas la orquesta que podría llegar a ser disuelta quisimos saber algo desde el gobierno le han dicho al equipo de producción que están buscando canales de acuerdo lo cual nos generó alguna esperanza pero tampoco podemos dejar de conversar como lo hacemos toda la vida con los artistas que puedan tener algún tipo de problemas queremos saber cómo están las cosas si hay algún puente todavía como nos pareció y se lo preguntamos a nuestro amigo Marcelo Zurlo ¿cómo estás Marcelo? buen día ¿qué tal? buenos días ¿cómo le va? un placer hablar con usted bueno Marcelo ¿cómo están las cosas? bueno mire estamos hace un tiempo largo en conversaciones con la empresa RTA que bueno como usted bien sabe la orquesta de la radio televisión pública se creó en el año 2005 yo tengo el privilegio de ser un miembro fundadores y su director artístico desde su creación y bueno hemos continuado trabajando ininterrumpidamente ahora pero bueno la empresa no nos ha reconocido como trabajadores en relación de dependencias tiene que después de nueve años ininterrumpidos de tarea en algún momento se pretendió de que seamos trabajadores eventuales bueno estamos en negociaciones en conversaciones desde hace un año esta situación fue denunciada ante el ministerio de trabajo y aparentemente tenemos esperanza en que se pueda resolver en los próximos días ojalá que así sea Marcelo lo que yo quiero es dar cuenta de que está ocurriendo esto pero efectivamente valoro que se puedan manejar en los términos que le escucho en este momento dado que en estos temas lo que siempre habiendo trabajo de por medio ilusiones y un valor artístico que me dolería enormemente que se pierda yo soy tributario de la orquesta de la radio y televisión pública la he visto muchísimas veces cuando tocó Alberto D'Alessandro por supuesto cuando hicieron aquí esa maravilla con el Django Spaciuc en ocasiones yo mismo la he podido presentar en Canal 7 en una gran inolvidable actuación de Paula Almerare los he acompañado hasta actuando con ustedes si mal no recuerdo en Conex en algún momento con una participación que a mí me halagó muchísimo tengo mucho afecto por la calidad de los músicos que integran la orquesta y por lo que ha dado y por lo que puede dar más siempre he pensado que hay un recorrido permanente la nota es bastante más extensa pero este es el tenor de la nota tiene un poco menos de un año pero también vale la pena que pongamos en el aire el comunicado de la orquesta que leí en octubre es decir un poco antes del lanzamiento del ARSAT al otro día del lanzamiento del ARSAT también mencionamos lo que habían hecho en Olivos pero miren ustedes la lectura del comunicado que era lo que habíamos recibido si a nosotros nos hacen un pedido de notas en los términos formales que corresponden en los amistosos de otra forma no lo hubo por supuesto que siempre cuentan con nosotros jamás dejamos de hacer visible nada aunque también entendemos ciertas razones como las que se mencionaban ayer en esa nota que me había enviado Tristan Bauer al otro día de mi comentario por el lanzamiento del ARSAT o sea en plena actividad de una alegría que tenía la televisión pública yo hacía visible la actuación en Olivos pero escuchemos el comunicado de octubre pasado nosotros hemos aprovechado para pedir una nota que vamos a hacer mañana hoy o mañana con Tristan Bauer y le quiero plantear aunque Tristan alguna vez me ha dado sus explicaciones algo que tiene que ver con la orquesta estable de la radio y televisión hay 50 despidos en Canal 7 nos dicen y hay una movida justamente mañana mañana a 16 a las 18.30 un concierto de protesta y denuncia de los 10 años de trabajo en negro los 50 despidos de trabajadores músicos y la disolución de la orquesta estable esto será en avenida Libertador y Villate frente a la quinta presidencial de Olivos firman el comunicado Silvia Lanzón María Eugenia Caruncho delegadas gremiales de la orquesta de la radio televisión argentina que está viviendo esta situación y ahí fue el comunicado ayer yo les leía que al otro día del lanzamiento del ARSAT Tristán escribe una carta dirigida a mí en la cual bueno primero agradece lo de la participación del ARSAT 1 y dice por otra parte aprovecho esta carta para explicar algunos puntos sobre la situación actual de la orquesta que se tocó en Olivos una vez más y que utiliza el diario La Nación para tapar un acontecimiento histórico como el que compartimos habla del ARSAT solo había 27 músicos y no 50 como publica La Nación el director del concierto en Olivos no fue el habitual de la orquesta Ángel Mario Zurlo sino el asistente de grabación Guillermo Heminsen la vocera de la orquesta y del sindicato Silvia Eide Lanzón que ha salido a hablar en distintos medios entre ellos Radio Continental es planta permanente de la Orquesta Sinfónica Nacional etcétera el inconveniente es lo explico y después vamos a leer el comunicado que mandó hoy RTA con Daniel el problema es algo que hemos charlado muchas veces con compañeros de Radio Nacional Hernán Abella el artista operador de nuestro programa trabaja también en Radio Nacional pero tuvo que firmar un documento para entrar en el que decía que aseguraba no estar trabajando en ninguna otra dependencia estatal sé de compañeros que trabajando al mismo tiempo en Radio Nacional y Radio Municipal tuvieron que renunciar a una de sus actividades o a Radio Nacional o a Radio Municipal porque no podían tener dos contratos con el Estado a mí me ha pasado alguna vez alguna situación por lo cual se quedó sin actividad algo que podría haber realizado porque podía haber un contrato esto viene de mucho tiempo atrás esto son décadas de un cumplimiento de esta naturaleza y estando yo en Canal 7 cuando hacía el programa Desayuno había alguna actividad que podía realizar en Radio Nacional y no pude finalmente acceder porque había una duplicidad de contratos un tema que conozco que es el que parece está en el fondo de la cuestión de esta disputa con RTA con la orquesta de RTA quiero decir que si alguien usando a Mañeto y el grupo Clarín ha actuado contra mí la respuesta es la que ustedes acaban de escuchar en cuanto al seguimiento de este conflicto no es sabido que el conflicto después continuase todo lo que tenía era la última carta de Tristán la continuidad de una protesta gremial tampoco es una información de todos los días sino cuando se toma una medida cuando se hace una protesta cuando se hace un paro o algo por el estilo sino como son 50 los integrantes de una orquesta por ejemplo tendríamos que hacer una... bueno creo que es redundante explicarles esto el comunicado es el que va a leer Daniel López llegó esta mañana comienza diciendo que ante manifestaciones de quienes se arrogan la representación de un conjunto de músicos que mantienen un juicio laboral con RTA vertidas por un programa radial nos vemos en la obligación de reiterar que son cuatro puntos con el top de las nueve y media primer punto RTA dice que siempre contrata al personal artístico conforme con las normas laborales vigentes en este caso mediante el procedimiento establecido por el convenio colectivo de trabajo con la plena intervención del sindicato argentino de músicos SADEM que ese convenio establece y que comprende inclusive el pago a los ejecutantes a través del propio sindicato SADEM segundo punto cuando se planteó la posibilidad de incorporar músicos como planta permanente de RTA se requirió la presentación de las declaraciones juradas de acumulación de cargos que todo trabajador indefectiblemente debe presentar en el sector público nacional sin embargo agrega el comunicado pese a estar debidamente intimados ninguno de los músicos la presentó esto obligó entonces a RTA a ser efectivo el apercibimiento de no continuar con el proceso de incorporación a la planta permanente conforme con la normativa vigente y la reiterada opinión de la Oficina Nacional de Empleo Público autoridad de aplicación del régimen de acumulación de cargos tercer punto sin perjuicio de los juicios iniciados ya en noviembre de 2013 por los músicos estos continúan con sus medidas de fuerza y de protesta y de desinformación dice RTA a la opinión pública ocultan que muchos de ellos ya se desempeñan en dependencias del Estado Nacional del Congreso de la Provincia de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la Policía Federal Argentina y de otros organismos públicos son inclusive el director y organizador de la orquesta Ángel Marcelo Zurlo quien es un militar en actividad con grado de capitán de corbeta de la Armada Argentina y cuarto a este ocultamiento dice RTA Radio Televisión Argentina ahora suman la denuncia de contratos y de vinculaciones inexistentes buscan concluye generar una confusión y un estado de ánimo favorable a su indefendible posición entre el público en general firmado con fecha 11 de diciembre Radio y Televisión Argentina por la participación de la toward los y Gracias por ver el video.